Realmente una elección bastante importante porque se dio que votó más del 90% del padrón y que ha aumentado bastante como votaron los jóvenes y todo eso. Así que tuvimos una elección muy linda. Con una, digo, marcada presencia del radicalismo en lo que fue este logro político. Así es, porque nosotros no llevábamos candidatos, fuimos con una alianza con el doctor Ruiz y bueno, fue una elección realmente excelente. Estamos muy contentos porque creo que va a seguir de la misma manera las funciones que veníamos desempeñando. Bueno, vamos ahora a gestión. ¿Cuándo inaugura la plaza? Y la plaza ya me falta muy poco para inaugurarla, igualmente que el hotel, sino que quiero hacer inauguraciones así, colectivas, porque también estoy por afaltar una de las calles principales del pueblo, que es la 4 de febrero, una calle emblemática en San José y la quiero dejar ya afaltada para que los vecinos tengan más comodidad. No deja de hacer obras. Así es, así es. Hasta último momento le digo el compromiso que tengo con el pueblo. Bueno, gracias como siempre. No, gracias, Juli. No, gracias.